Maneja sin riesgos y protégete con Corfaca. Somos la única empresa en Colima con servicios jurídicos automovilísticos. Estamos ubicados en Constelación 439, Interior 99, calle 5 de Mayo, Colonia Villas Colimán, una cuadra abajo de la secundaria Manuel Álvarez. Para mayor información, llama al 312-307-3245 o al 312-299-2966. Olvídense de pagar deducibles que Corfaca se lo resuelve. Maneja sin riesgos y protégete con Corfaca.